Atsune Miku, Project Diva es un juego de ritmo creado por SEGA y Krypton Future Media presentando a la ídolo virtual Atsune Miku. El juego salió al mercado el 2 de julio de 2009. Posteriormente se han lanzado varias secuelas, una versión para arcade y un port con gráficos mejorados para Playstation. Project Diva permite a los jugadores escoger entre una amplia lista de personajes, incluyendo a Miku en diferentes vestidos de los cuales los más notables son sus vestidos cameo del videojuego Valkyria Chronicles y también de Space Channel 5. También la característica más rogada de este juego, Edit Mode, modo editar, permite a los jugadores crear su video musical personalizado. Sin embargo como toda compañía, siempre se guardan oscuros secretos. Aquí te presento 7 secretos y curiosidades de Project Diva. Comencemos. Número 7 Rin y Len no tienen importancia para Project Diva. Como todos sabemos, este año se celebrará el aniversario número 10 de Miku. Sin embargo también será el aniversario de Rin y Len. Sé que será en diciembre pero me da pena que a ellos no le darán tanta importancia. Una buena iniciativa por parte de SEGA hubiera sido hacer un gran evento para celebrar a los 3 Vocaloids juntos. Pero hasta ahora solo he visto que se están enfocando en Miku. Un álbum saldrá a la venta en agosto para celebrar el aniversario de Miku pero solo Miku aparece en el cover. Dudo mucho que hagan lo mismo con Rin y Len. Número 6 Las panties de Miku son prohibidas. El edit mode de Project Diva siempre fue una de las grandes atracciones para los jugadores de este juego. La libertad para crear un note chart y un vídeo para tu canción favorita era asombroso. Por alguna razón desconocida Project Diva X ha removido esta opción y ha implementado una nueva mecánica llamada Concert Editor, la cual es un fiasco y no le veo la gracia. Lo único que me ha gustado es que puedes ver el baile sin los molestos cambios de ángulo de cámara. Lastimosamente yo no pude usar el edit mode del Dreamy Teader pero por estos clips que me encontré en Youtube descubrí que antes había más libertad con los ángulos de cámara. En Project Diva F limitaron más los ángulos de cámara. Y finalmente creo que Project Diva ya no quiso que se hagan estos pibis que son pervertidos, así que decidieron quitar esta opción. Número 5 Kaito y Meiko no pueden brillar con luz propia según SEGA. En la entrega de Project Diva X, las canciones seleccionadas fueron algo controversiales. Kaito y Meiko fueron los más afectados ya que ellos no recibieron una canción propia. Ikkyou Sentai, Uro Tander y Amazing Dolce son canciones de Kaito y Meiko respectivamente pero no considero que son sus mejores canciones además del hecho de que son tríos. A mi parecer el hecho de que hicieron canciones tríos con estos dos vocaloids me da a entender que SEGA considera que ellos no son tan populares y para no poner canciones que los jugadores no van a jugar. Vamos a poner a Meiko cantando con Kaito al menos la gente que le gusta a Meiko querrá jugar esta canción, y de paso incluimos a Meiko para que la gente piense que Meiko tuvo más canciones. Me parece una pena que SEGA haga esto. En el caso de Amazing Dolce, mi teoría es que ya que no hay tantas canciones de Meiko con otros criptoloids, Project Diva ordenó que se creara una nueva que incluyera a Rin y a Len de esa manera SEGA haría parecer que Rin y Len tuvieron más canciones. Así que, SEGA hizo tríos con Kaito y Meiko porque no querían desperdiciar la oportunidad de incluir otros vocaloids que no tuvieron tantas canciones y dar la idea que tuvieran más de una canción. También hicieron eso para que las personas que no les gusta Meiko o Kaito, jugaran esas canciones de todos modos, ya que Miku, Rin y Len aparecen en ellas. Número 4 Project Diva Future Tone para el Playstation 4 trajo consigo una magnífica opción que permite a los jugadores cambiar el estilo del cabello. Desafortunadamente este no es el caso con todos los módulos. Ahora, el problema es que SEGA por cuestiones de tiempo, la cual es mi teoría, decidieron que los modelos que son de una sola pieza no cuenten con esta opción. El oscuro secreto es que si esta es la situación, no entiendo por qué el módulo de Snow Miku 2012 si te da la opción de cambiar el peinado, y a la vez poner ese peinado en otro módulo. Yo considero que tal vez SEGA le gusta mucho ese estilo ya que en mi opinión se ve muy oriental, así que ellos trabajaron en el módulo y le dieron la opción de hacer este cambio. Pero como SEGA siempre busca ahorrarse tiempo y dinero, ya que al fin y al cabo son una compañía, no quisieron tomarse la molestia de hacer este cambio en los otros módulos y simplemente cada vez que tratas de cambiar la cabeza de estos módulos. Te saldrá una advertencia diciendo que eso no es posible. Muy oscuro de tu parte SEGA. Número 3 El módulo de Meiko On The Rocks fue despreciado. Los módulos del proyecto Mirai de X no tienen un nombre propio, normalmente reciben un nombre propio cuando el módulo es portado al arcade. Cuando se anunció la canción On The Rocks, Kaito fue el único que recibió el módulo propio de la canción y lo nombraron On The Rocks. Lastimosamente Meiko se quedó sin su hermoso vestido de lentejuelas. La verdad es una lástima que SEGA no puso ese módulo en el arcade. En verdad no sé qué pensar de SEGA. ¿Acaso SEGA es muy ociosa, codiciosa o simplemente odian a Meiko? Número 2 El cabello de Rin es reciclado. Después de haber descubierto este oscuro secreto de SEGA no me queda la duda que SEGA es una corporación muy ociosa y para comprobártelo te mostraré esto. Obviamente yo sé que todos los módulos son básicamente el mismo cuerpo del Vocaloid pero con diferentes vestuarios y peinados. Sin embargo en el caso de Rin Future Style se nota que usan el módulo Apprentice Magician pero no solo el cuerpo sino también el cabello y después simplemente le agregaron extensiones si podemos llamarlo así. Y la manera en que me di cuenta de esto es que un día accidentalmente le di pausa al vídeo en una parte del vídeo del suite de BOL y ahí lo verás claramente. Qué decepción que SEGA haga estas cosas. Número 1 Trabajadores pervertidos en Project Udiva. Todas las cosas que he mencionado no son nada comparado con lo que viene. Estoy 100% seguro que SEGA crea módulos para su propia satisfacción. Qué tal si les digo que existe un módulo de Meiko completamente desnuda. Seguramente se debe usar como base para la creación de nuevos modelos, pero qué tal si lo usan en los PV solo por razones pervertidas. Si han visto unos vídeos hechos en Meiko Meiko Dance, me entenderán de lo que estoy hablando. Bueno esta idea se me vino a la cabeza ya que cuando el módulo Haniguiipu fue portado al arcade, el módulo tenía la falda levantada y tú podías ver su panzu, o, ropa interior claramente. Yo sé que ustedes pueden pensar que fue un error de programación. Pero para mí, algo me dice que SEGA tenía la intención de hacer el módulo así ya que todos sabemos qué clase de chica Miku representa en suite de BOL. Pero después de haberlo publicado se arrepintieron y lo cambiaron. Otra de mis teorías es que cuando enviaron el nuevo módulo a las máquinas de los arcade accidentalmente mandaron el archivo incorrecto. Tal vez este módulo era sólo para el uso de las personas que trabajan en SEGA. Pero como dije por error mandaron el módulo que tiene esa peculiar característica que muestra la ropa interior de Miku. Nunca podremos saber cuáles son las verdaderas intenciones de las personas que trabajan en el proyecto DIVA pero como lo dije al comienzo del vídeo, es más que seguro que guardan oscuros secretos que sólo sus empleados y jefes conocen. Si el vídeo te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más vídeos así. Eso me ayudaría mucho para seguir haciéndolos. Estemos en contacto. Dame like en Facebook y sígueme en Twitter para que estés al tanto de mi trabajo. Abajo en la descripción podrás encontrar link directos. Te ha hablado Kevito y te deseo buenas noches. ¡Gracias!